Te cortaste el pelo, cambiaste tu cara Te pintaste los ojos, cambió tu mirada Te aburrió mi guitarra, el artista y el hombre que yo quise ser Yo cambié mi poesía por una mujer En un cuarto muy pobre nació nuestra historia Esa historia que siempre estará en tu memoria Ahora tienes la casa que nunca pudimos los dos compartir Con mi vida de artista no fuiste feliz Ves, la función ya comenzó, ya no tengo más tu amor Y tú me aplaudes Ves, la función ya comenzó, ya no tengo más tu amor Y tú me aplaudes Con un hombre del brazo llegaste esta noche Me dijeron que altiva bajaste de un coche Te abrigaba el tapado de lujo que nunca te pude comprar Te pagaron la entrada por verme cantar Ves, la función ya comenzó, ya no tengo más tu amor Y tú me aplaudes Ves, la función ya comenzó, nadie sabe mi dolor Pero me aplaudes La, 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 la